Hola, ¿qué tal? En este vídeo os voy a enseñar a hacer un labial. Es muy fácil de hacer y necesitamos muy pocos materiales, ¿vale? Bueno, yo ya he hecho varios, bueno, he hecho dos porque os lo quería enseñar. Bueno, primero he hecho este que es muy natural, es que no sé si se... no, no se ve muy bien el color. Si apago la luz... bueno, es un color muy natural, un amarillito así dorado, súper bonito, que me gusta mucho. También he hecho otro rosa, que es este de aquí. Ahí, este. Y bueno, en realidad este vídeo iba a hacer un liner, una prebase y un labial. Bueno, pero como cada vez que lo intento, porque ya lo he probado unas tres veces, alguien me interrumpe, pues voy a hacerlo separado, un vídeo para cada cosa. Bueno, para hacer el labial vamos a necesitar una tapita, mejor que sea un botecito, pero como yo no tengo voy a usar esto y lo voy a tapar con papel de este, ¿vale? Luego también vamos a necesitar vaselina, que ahora mismo no sé dónde la he puesto. Pero bueno, vaselina es la base a no ser que tú uses un... ¿cómo se llama? Otro labial como base, ¿vale? Pues en mi caso, como lo tenía hace un momento, porque como lo he intentado grabar... Mírala, aquí está. Si no, también podemos usar otro labial. Luego, que quede claro que yo estoy usando maquillaje de niño, porque estaba de rebajas y me ha valido muy barato. Y porque no tienen tantos químicos, además era mucho mejor que estropear una que vale 15 euros la... por ejemplo, el labial, cuando puedo usar uno que vale 50 centimos y que me va muy bien y que no voy a usar. Vale, luego vamos a necesitar sombra del color que tú quieras, también puedes ir mezclando. Yo para el otro rosa he usado este, este, un poquito de labial, pero también he usado vaselina. Y bueno, he usado muchas cosas. Sombra, también podemos usar colorete. Si no tenemos vaselina ni un gloss que no queramos gastar, gloss o labial, podemos usar un gloss de estos transparentes y así el color se notará mucho más. Y por último necesitamos algo para ir rascando, si es un cuchillo, ¿ves? Yo tengo esto. Que me lo dan en un restaurante. Si no tenéis de estos... Si no tenéis y os vais a usar un cuchillo que no sea un cuchillo de dientes, ¿vale? Y algo para rascar y algo para mezclar. En mi caso también voy a usar uno para cosas líquidas y uno para cosas... esto, ¿vale? También vamos a usar miel para proteger los labios, pero es opcional. Y también glicerina si queremos para que dure un poquito más tiempo, pero también es opcional. Yo no lo voy a poner. Bueno, pues empezamos. Primero del todo vamos a echar vaselina. Bueno, en el caso de que usemos un labial, vamos a poner el labial. Recordar una cosa... dos cosas muy importantes. Una, si yo pongo esta cantidad de vaselina no me va a quedar esta cantidad de producto. Y si, por ejemplo, aquí yo he hecho un liner... A ver, ¿dónde está? La verdad es que no estoy encontrando nada. Tengo una mala racha. Bueno, antes que os enseñe... Mira aquí. Este liner que yo he hecho parece lila, pero en realidad es negro. Y aunque parece que tenga mucho color... Espera. Aunque parece que tenga mucho color, es casi transparente. Bueno, es transparente. Así que tenéis que poner bastante producto. Bueno, luego vamos a echar un poquito de miel. Voy a coger uno de cosas. Os recomiendo que la miel sea de esta que no tiene granulitos, que es como granulada. Porque os podéis hacer daño y os exfoliaréis los labios, que eso es bueno, pero os va a doler un poco. Y además, si lo vais a usar para salir este pintalabios, pues va a quedar muy raro. Os recomiendo que uséis algo que lo primero que pongáis después de la vaselina es la miel con el palito. Porque así no ensuciáis la miel de productos químicos. ¿Vale? Bueno. Ya que lo tenemos... Vamos a coger sombra. Y bueno, yo en este caso quiero un labial... Es que aún no lo he decidido. Quiero un labial... ¿Cómo se dice? Lila. Un lila oscuro, ¿vale? Entonces voy... Tengo esto que se aplica con rodillo. Pero bueno, lo voy a aplicar como si fuera sal, que va a caer muy poco. Pero bueno. Ya no lo voy a intentar, ya de paso, porque es que no... Bueno, eh... Ah, sí, si queréis le podéis aplicar brillitos. Bueno, glitter. Más que brillantina, ¿eh? Vale. Ahora voy a poner... Este color. Que es un lila oscuro. Bueno, azul oscuro, lila. Pero no penséis mal, porque este color va a ser para Halloween. Si vais a hacer un color natural como este que yo he hecho aquí, te irá muy bien la miel. Entonces aplicarás más miel. Pero yo lo que quiero es un lila tipo gótico, ¿eh? Porque voy a hacer un tipo muerto o un zombie, no sé. Creo que ya lo tengo decidido y va a ser uno que es como una chica de los años 80, muerta. Me encanta, me encanta, es precioso, me encanta. Bueno, pues ahora voy a mezclar. Voy a ir viendo. Ah, creo que con la miel se absorbe mucho más el color. Pero no estoy segura, así que... Con la vaselina sí que cuesta mucho. Ahora os diré si... ¿Veis? Yo lo quiero más oscuro. Quiero que sea muy concentrado el color. Lo malo de las paletas de sombras... Bueno, esta vino con uno de los maletines, de estos de niño. Pero el otro maletín tiene las sombras en crema, entonces... No va muy bien. También no os fijéis solo en esto, sino fijaros aquí también. ¿Veis que está muy...? Bueno, yo le voy a echar marrón para ver si se oscurece un poquito. Pero no estoy segura de que se vaya a esto. Hombre, ha cambiado de color bastante, eh. Ahora se ha convertido en un granate de estos como si tuvieran golpeado. Bueno, para probarlo yo voy a usar este pincelito, pero solo me lo voy a aplicar... O en la mano o en un papel, en este caso en el dedo. Bueno, pues como podéis ver... No sé si lo veis. Este... No es el color que yo estoy buscando porque es muy transparente, así que voy a seguir. Vale. Bueno, como veo que os estoy aburriendo mucho, porque no lo estoy consiguiendo... O sea, sí que lo estoy consiguiendo, pero estoy tardando mucho. Pues bueno, ya voy a seguir y en el próximo video, que será el liner, pues os voy a decir cómo ha quedado, ¿vale? ¡Chao! No olvidéis suscribiros, comentar y puntuar. Me gusta o no me gusta. Y por favor, decidme de qué queréis que sea el próximo video. Porque es que no tengo muy claro qué quiero que sea, qué tiene que ser. Y yo no sigo en ningún orden, que hay gente que sube, por ejemplo, cada viernes. Yo no, ¿vale? Bueno, ¡Chao!